hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo hoy es su último domingo de mes y como cada último domingo de mes presentamos el reto de creativas unidas en este caso el reto y luego el grosso del reto se compone de hacer un proyecto con papel de periódico o papel de libro y luego aparte cada una de nosotras nos hemos retado a que incluya un elemento más en este caso pili me ha retado a que incluya wasi tape en mi proyecto así que pues nada vamos a ver qué sale de todo esto bueno y yo en esta ocasión voy a utilizar estas hojitas que tenía con unas recetas que las imprimí hace mucho tiempo y qué bueno que ya no las uso entonces voy a reciclar estas hojitas y voy a utilizar también estas hojitas de un libro también que tenía por ahí olvidado y que le faltaban muchas hojas porque ya las he utilizado en otros proyectos y bueno pues las voy a reciclar también así que pues nada vamos a empezar con ello lo primero que voy a hacer va a ser pegar con cinta de doble cara estas tres hojas entre sí entonces pues nada voy con la cinta de doble cara y las voy a pegar entre sí a fin de crear una hoja que sea grande dos Música Así, de esta manera Y a continuación, por este otro lado que es por el que están las letras Voy a coger mis papeles de libro y los voy a pegar sobre toda la superficie Pero antes de nada voy a recortar estos bordecitos blancos Para que no me quede después ningún hueco sin letras Entonces pues nada, voy a recortarlo y voy a pegarlo en toda la superficie Música 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 Bueno y una vez que lo tenemos así como veis Entonces lo que voy a hacer es con pegamento de decoupage pasarle por toda la superficie Para que las esquinitas y los piquitos pues se queden pues bien Pero antes de nada lo que voy a hacer es para darle un aspecto así más informal Va a ser cortar trocitos de papel e ir pegándolos aleatoriamente sobre la superficie Antes de hacer lo que os he dicho del decoupage Entonces pues vamos a ir cortando así trocitos de papel Como en cuatro partes Y aleatoriamente los voy a ir colocando sobre las esquinitas y pliegues Para que quede un poco más informal Entonces nada, voy a pegarlo Música 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 Y ahora ya sí, con un pincelito voy a darle todo el pegamento por la superficie Para que se quede todo bien integrado Música Música Bueno y ya tenemos nuestro papel sequito Y lo que voy a hacer ahora es con ayuda de mi tabla de corte Voy a cortar un pelín nada, lo que es un pelín las Los extremos del trabajo a fin de que se quede bien pulidito Así Un poquito solo Y así Y a continuación Vamos a hacer lo siguiente Vamos a marcar por este ladito Un centímetro, dos centímetros y medio Bueno quizás un poquito más, voy a marcarlo tres centímetros Voy a hacer una marquita ahí Y a tres centímetros voy a hacer otra marquita ahí Voy a quitar la tabla de corte porque si no se me va a desnivelar Y con ayuda de una regla grande Vamos a ir levantando Levantando para hacer una doblez Voy a marcar tres centímetros más al medio No voy a hacer que se me... Ahí Así queda el resto, resto Así Y así Vamos a marcar tres centímetros del borde Para hacer así, un dobladillo Como estáis viendo aquí Así Y qué voy a hacer ahora mismo con este dobladillo Pues voy a pasar con la máquina de coser Un zig zag Todo lo que es el largo de este dobladillo Entonces vamos a la máquina de coser A coserlo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ya tengo cosido todo mi borde De lo que va a ser mi bolsita Que es una bolsita lo que estoy haciendo Entonces, a continuación Voy a coger cinta de doble cara Para pegar los extremos Así y así Vamos a pegar un extremo al otro Así Y ahora, centrándolo más o menos un poquito Voy a marcar Con la regla Si es que la encuentro Voy a marcar Voy a ponerlo así Bueno, pues lo que os decía Voy a marcar del borde a borde Así como estáis viendo Voy a marcar 7 centímetros Voy a marcar 7 centímetros Y así Y con la ayuda de la regla Voy a hacer lo mismo que he hecho antes Voy a marcar 7 centímetros Voy a levantar así Para hacer una marca a 7 centímetros Así Así De esta manera que estáis viendo Aquí Marcamos muy bien Hacia un lado Y hacia el otro lado También lo voy a marcar muy bien Esos 7 centímetros Y se nos va a quedar una cosa así ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues lo siguiente ¿Y qué es lo siguiente? Pues vamos a abrirlo así De esta manera Así Y así Y vamos a ir abriendo Abriendo y abriendo Así de esta manera Marcando bien las esquinitas Y centrando la línea que hemos marcado Con esta línea de aquí Una vez que está marcada Marcamos bien el triángulo Así por este lado Y así por este otro lado Así A continuación Vamos a subir Así Que tape un pelín Nada Lo que es Nada Medio centímetro Lo que es La parte central Nada Muy poquito Así Y Igualmente Vamos a ir Marcando Así Está un poco duro Porque con el Con la cola de decoupage Se queda Se queda bastante Durito Aparte de impermeable Y del otro lado Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que suba Un pelín Por el borde Muy poquito Ya hemos dicho Que muy poquito Así Y a continuación Lo que voy a hacer Va a ser Pegar Estas dos solapas Así Que quede bien marcado Sobre todo Que quede muy bien marcado Porque si no Se nos puede quedar Después torcido Vale Entonces Que quede muy bien marcado Entonces Vamos a pegar Voy a empezar Por estas esquinas Echar pegamento Aquí en estas esquinas Y esto es lo primero Que voy a pegar Así Voy a ponerle Unas pinzas Porque así Me aseguro De que se quede Bien pegado Porque al estar Tan durito Pues cuesta que pegue Y por el otro lado Voy a hacer igual Voy a echar Pegamento Aquí En estos dos triangulitos Y voy a echar Pegamento Aquí encima Para Que después A la hora de pegar Pues se quede pegado Lo tenía que haber pegado Al revés Pero bueno No pasa nada Aunque se quede Esta línea así No pasa nada Voy a hacerlo así Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Voy a echar pegamento Por aquí Y doblo hacia abajo Voy a ayudarme De las pinzas Y así Lo mantendré Un ratito Para que seque Y pegue Bien Y en cuanto haya pegado Sigo explicando Cositas Bueno Y esto ya Ha secado He recortado Otro trocito De papel Para reforzar La parte De aquí abajo Y que no se viese Pues el pliegue Entonces Pues bueno Creo que así Ha quedado Muchísimo mejor Y bueno Pues nada Ya Solo queda Abrirlo Y intentar Darle un poquito De forma Mirar por dentro Como queda Voy a coger Un trocito De cartulina Y La voy a recortar A las dimensiones De aquí abajo De este cuadradito También Para reforzar La parte de dentro Y se lo voy a pegar También lo voy a hacer así Con papel de periódico Entonces para Para que lo sepáis No lo voy a hacer aquí En cámara Para no alargar mucho El vídeo Pero vamos Que es cosa De poco Y luego pues nada Voy a hacerle dos agujeritos Aquí Colgarle una cinta Y decorar Esto Un poquito Incluyendo Los washi tapes Que me ha dicho Pili Entonces pues nada Como lo más grande Ya está hecho Lo otro Lo voy a hacer Fuera de cámara Para no alargar El vídeo Entonces cuando lo tenga Terminado Vuelvo Y os enseño El resultado final Bueno Y aquí voy Con el resultado final De la bolsita Le he hecho Los dos agujeritos Aquí como os comenté Y les he colocado Estas dos cintas A modo de asas Le he puesto también Este adornito aquí Que va con una mariposita Que he pegado Con silicona Y todas estas cintas Aquí que quedan La mar de monas Luego Le he puesto Aquí La cinta de washi tape Que era el requisito Que me había puesto Pili Y luego le he hecho Aquí dos tarjetitas También Con dos cintas De washi tape A la que les he incorporado Estas puntillitas Que quedan tan monas Y le he hecho así Este bolsillito Con esta mariposita Que he pegado aquí Y bueno Pues se queda así A modo de Pues eso Para meter aquí cositas Luego más adelante Cuando vea el fin De esta bolsita Para lo que la quiero Pues pondré aquí Pues cualquier cosa Pues fotos O lo que sea Entonces pues Pues bueno Este es el resultado De la bolsa La verdad es que no ha quedado Nada mal A mi me gusta mucho El resultado Y luego pues podéis Hacer otro tipo de bolsas Que yo he hecho Que es esta de aquí Que también lleva Sus asitas Con su sobrecito Y también Su washi tape Que era el requisito Entonces pues he hecho Unas poquitas Para que las veáis También le he colocado esta O si no queréis Tampoco coser Porque no tenéis Máquina de coser Pues tenéis la versión Más sencilla A la que le he colocado Dos ellelet Dos ojales También le he puesto La cinta de washi tape Y luego con unos sellitos Pues les he estampado Pues aquí En plan Que quede así Un poco vintage Entonces pues nada Estas han sido Pues mi propuesta Mi reto Al que espero haber cumplido Y bueno No olvidéis que os voy a dejar En la cajita de información Los canales a mis compañeras Para que veáis Todos sus proyectos Que son la mar De cookies Y de chulos Entonces nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chau